Nos encontramos en el municipio de Zapoetlán de Vadillo en un ensayo del ballet que lleva por nombre El Viajero y que ahorita los integrantes van a explicarnos el tiempo que llevan ensayando en este y sobre todo la pasión que tienen por cada uno de los bailes que ellos realizan. Nos acompañan muchos de los integrantes aquí, nos acompaña Miguel que ha sido el fundador de este ballet y que nos gustaría Miguel que nos explicaras cuánto tiempo llevas ensayando con este ballet. Llevo aproximadamente un año, cinco o seis meses. ¿Y tú cuánto tiempo llevas bailando? Yo llevo como ocho años. ¿Ocho años? ¿Dónde nace el amor por el baile? De hecho nace aquí en esta escuela. De una inquietud que tuvimos yo y una compañera que ahorita no se encuentra con nosotros. La idea pues comenzó en la preparatoria, invitamos a los compañeros de la preparatoria y los maestros de ahí mismo nos facilitaron lo que son los vestuarios que ellos llevan ahorita. Y pues así comenzamos, ahorita contamos con 19 integrantes. ¿Cuáles son los estados que han ensayado? Tenemos Colima, Jalisco y Nayarit Costa. Pues mi nombre es María del Socorro Tiburcio Paulino y me gusta bailar porque es una pasión que siento, me siento muy feliz al revisarlo. Mi nombre es María del Socorro Tiburcio y a mí me gusta bailar porque, de hecho a mí no me gustaba bailar, yo veía que en la primaria que les toca presentar un número y yo decía, por el club, pero ya sabiendo a las personas cómo bailaban, me encantó, me fascinó. Me gusta bailar porque desde muy pequeña me gustaba ver cómo bailaban y yo decía que algún día llegaría a bailar y pues por ese momento que se me hubieran quedado los peines. Empecé a venir nada más porque venía a ver con a mi hermano cuando venía a ensayar y ya como vi que me empezó a gustar, ya empecé, él me invitó pues y ya regresé aquí, me gustó y aquí estoy. Mi nombre es María del Elmo y a mí prácticamente mi familia es alguien que le gusta bailar y pues a mí desde chiquito me vinieron esas cosas para bailar. Pues aquí estoy. Muy bien. Mi nombre es Epsikyo y pues a mí también me gusta bailar pues desde chico, que sea a salir así en los bailables desde el kinder y la primaria y todo y pues me gusta mucho el ballet y por eso también vine aquí. Uno de los problemas más grandes es precisamente lo de los vestuarios. Mira, nosotros actualmente, todos, cada uno de los compañeros por semana está aportando 20 pesos para el grupo. Entonces ese dinero se va juntando para comprar, nosotros compramos la tela, nos sale más barato hacer esto y mandamos hacer los trajes. Ahorita tenemos el primer traje que mandamos hacer precisamente fue el de Colima que antes no lo rentaban y era un infantil, entonces a ellas no les quedaba. Ahorita ya tienen el de ellas. El de Colima. El de Colima y vamos por más. Ese es el, de hecho es el problema más grande que ahorita hemos tenido. Y uno de mis grandes sueños precisamente era después de que terminó este, terminó este grupo en el que yo estaba, mi sueño era volver a realizar o hacer un grupo en el que yo participara, pero ya esté con, dirigiéndote. Y gracias a Dios mi sueño aquí está. Qué bueno. Eso es lo importante el poder realizar sueños y que bueno que haya gente que esté involucrada y que esté dispuesta a participar y sobre todo al escuchar por qué quieren estar en esto. Eso es lo más importante. A mí me da mucho gusto porque es una pasión que comparto y sobre todo me da mucho más placer el hecho que estos sueños que gente de alguna manera que algún día vio bailar a muchas personas como lo hicimos nosotros también o como yo en alguna ocasión veía bailar a mis maestros si logramos ver esto. Es algo muy interesante que yo creo que debe replicarse en los demás municipios. Pues están haciendo una lucha muy interesante este grupo de muchachos porque no se pierda y es lo que de alguna forma buscamos que no se pierda la identidad. Que esto que están haciendo el gran esfuerzo también lo puedan replicar en las escuelas, que las escuelas primarias y los kinder y cada una de las instituciones, las secundarias no dejen de bailar. Está bien que bailen otras cosas más contemporáneas, más modernas, pero que no dejen de bailar lo nuestro, que es lo que estamos haciendo en una lucha. O sea, no dejen lo nuestro, que es lo que nos da identidad y lo que nos hace ser el emblema nacional. Cuando la gente que está en el extranjero hablan de México inmediatamente piensan en Jalisco, piensan en charros, piensan en mujeres vestidas de esta manera, piensan en tequila, piensan en mezcal. Entonces es una identidad y un gran orgullo que tenemos que llevar hacia adelante. Entonces esperamos que sigan haciéndolo. No olviden visitar la página www.yosoyjalisco.com Y en el Facebook vamos a estar subiendo toda esta información en el canal que tiene que ver con el folclore. En la sección del folclore van a poder ver esta información. Muchísimas gracias. México en su occidente formó este lugar. Yo soy Jalisco, yo soy Jalisco. Tradición que le aporta al país su folclore nacional. Yo soy Jalisco, yo soy Jalisco. Yo soy Jalisco. Yo soy Jalisco. Yo soy Jalisco. Gracias.